Bienvenidos a todos a Skin Club, página de apertura de cajas, donde vais a poder abrir cientos y cientos de cajas. Abre cajas desde una hasta cinco a la vez, consigue skins espectaculares y vete a la sección de upgrade para conseguir la skin de tus sueños. Cuando la tengas en tu inventario, mándatela a tu inventario de Steam con un solo clic y cuando hayas conseguido varias skins, por supuesto, tendrás el inventario de tus sueños. Utiliza el link que tenéis en la descripción para conseguir un 15% de bonos, tanto en depósito de skins, como en G2A, como en Visa o Mastercard. Tenéis Skin Club en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Suerte! Lo primero, vamos a hacer opening en el canal. Tenemos que elegir entre el comentario más votado de la peña del último opening, que fue la caja Snapebite con 123 votos. Lo que quiere decir que aquí podemos poner una poll de Snapebite. Caja para abrir. Vale, tenemos estas cuatro opciones y vais a poder votar durante cinco minutos. La Snapebite Collection cuesta 12 céntimos y tenemos estos guantes. Hay alguno bueno y tenemos la OSP es el traidor, que no está mal de precio. Y tenemos Living Color, que no está mal de precio. Puede repartir. Una opción. Dreams and Nightmare, simplemente porque es la última caja que ha salido. Todos los nuevos cuchillos que han metido, que son todos estos. Nos puede caer una esmeralda. Es prácticamente imposible, pero bueno, siempre queda la posibilidad. Y luego tenemos el arma más cara de las cuatro cajas que vamos a tener, que es el AK Nightwist, con 728 pavos recién fabricado con Star Trek y luego como otra opción la MP9. Luego tenemos la de Globes, que es esta de aquí, donde las armas rojas son una puta mierda. Pero tenemos la posibilidad de conseguir los guantes más exóticos de todo contra el strike, que son los Pandora Box. Hay algunos también bastante caros, como estos. Pero aquí sí que quiero decir que una cosa sí que contrarresta a la otra. Pagas un poco más, las armas son una mierda, pero los guantes no están del todo mal. Y luego como última opción, la caja Clutch, que es esta. M4, bueno, no es que sea excepcionalmente cara. La MP7 Blue Sport es una puta mierda, pero dentro de los guantes sí que tienes tres, que además están abajo del todo. Hay algunos más que no están del todo mal, pero sobre todo los Vice, los Omega y luego por último los Amphibius. Estos tres son los buenos de la caja, los mejores. Que luego hay algún otro, como por ejemplo estos que no están del todo mal. Los King's Snake también cuestan una pasta. Así que tenéis cinco minutos para votar. Y la caja Clutch, insisto, las armas son una puta mierda. Pero al igual que la de guantes, una cosa contrarresta a la otra. Que empiecen las hostias. 3, 2, 1, taca. Somos 426 espectadores. Somos bien pocos para hacer un opening. Y lo que me sorprende es que habéis votado 140, 150. ¿Qué pasa? El resto suda la polla, ¿no? En serio, sé que con el móvil se está muy cómodo rascándote las pelotas sin hacer nada. Pero tu voto cuenta. Te lo recuerdo, tu voto cuenta, ¿no? Es que un voto, tu voto cuenta. Porque si los 300 que faltáis por votar, votáis puede haber cambios. Así que quiero que votéis. Lo único que tienes que hacer es clicar aquí. Clicar una de las cuatro opciones y le dais a votar. Ya está. Hostia, la de Clutch. Y la de Snakebite no han triunfado. Nada. Ok, pues voy a votar, ¿ves? Se está cómodo con las manos en las pelotas mientras veis el directo, ¿eh? Qué comodito, qué calentito. No, pero yo no voto, yo no voto. Ojo, ¿no es cierto? Los que estéis viendo esto en YouTube, recordaros la intro que habéis visto. Y el sorteo que tenemos, que os puedo enseñar las armas, por primera vez aquí. Esto está de sorteo para los depositantes. Tenéis esto. Tenéis esto. Con sus pegatinas. Con la de Tylu también, un poco rasca, tiene pinta. La Glock 18 Water Elemental, me parecen unas skins de puta madre. Estos guantes de caza mayor con un estado de 0,21. Algo desgastado, espectaculares. La OSPS Orión. Una de las OSPS que a mí más me gusta. La Living Color, colores vivos, Star Trek, Factory New, no lo olvidéis. El talonzaco, y hasta aquí puedo contar. Siete premios, siete ganadores. La caja de Dreams and Nightmare Collection, que nos podemos ir directamente a verla en Steam. Podemos comprar. Vale, vamos a poner que el precio medio de las cajas es 1,17. 1,17. Calculadora, 1,17. Más la llave, que son 2,1. Son un total de 3,27. Euros, lo que nos va a costar abrir cada caja. 3,27. Y tenemos un total de 712. 3,27. Hostia, voy a ser una idea de olla. 200 cajas. Me cago en mi madre. Chavales, comienza el opening de 200 cajas de la Operación Riptide, acompañado de gente maja y gente buena que podéis encontrar en la descripción. Al lado del enlace de SkinClub, encontráis un sitio donde se hacen directos que empieza... Que se hacen directos. Son 200. O sea, son putas 200. No sé si lo es consciente, lo que son 200 cajas. Lo único que le pido... Madre mía de mi vida, en la primera baiteo. A ver, si cae un cuchillo, pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. En mi mente van a pasar muchas cosas. Recordaros que aquí nos pueden caer cualquier Butterfly de los nuevos. No es poca broma. No es poca broma. Cuestan una puta pasta prácticamente todos. Nos pueden caer los cazadores nuevos. Nos pueden caer las dagas. Nos pueden caer Funcheon Knife. Nos pueden caer cosas. Solo pido, atentos, solo pido de 200 cajas. Si me cae un cuchillo, que no te lo estoy pidiendo, señor Gaven, eres un pedazo de gordo y todos lo sabemos. Pero si me tiene que caer un cuchillo, que sea uno bueno. Para que me des una mierda, prefiero de verdad que no me des nada. Así que si acabamos este magnífico vídeo sin que me haya caído nada, daremos por hecho que, oye, lo hemos pedido. Así que, por favor, para que me des una puta mierda, no me des un cuchillo. Te lo digo de verdad. Lo siento en el alma ser tan desagradecido. Por cierto, ¿cuántas rojas han pasado, eh? Poco se habla. Ya está la gente en el chat ahí poniendo combinaciones como si tuvieran. ¡La! Joder. Mucho baiteo. Mucho baiteo. Mucho baiteo. Algo desgastado. Precio de esta casta ya. Cuidado, eh. Que llevamos seis. Si ya os lo digo yo que en directo, tío. En directo me dan cositas. 80 pavos. 80 pavos. Acabamos de recuperar literalmente 30 cajas. Yo no voy a decir que no. Como si me quiere dar todas rojas. Yo no me voy a quejar, amigos. No me voy a quejar en absoluto. También te digo, sería la puta hostia tener de 400 cajas el mejor opening en mi vida. Nunca, nunca he conseguido dos cuchillos seguidos. Nunca he conseguido tres cuchillos en el mismo opening. Y estaría guay romper una de las dos. O sea, a mí que me caigan dos cuchillos seguidos me puede dar un puto telelé. Me puede dar un infarto. Pero bueno, de momento son 200 cajas y comenzamos muy bien. Con una roja en la sexta. Claro, que ahora es cuando te pillan la racha de 40 azules seguidas. Y te llevas un susto. Pero es lo que os digo, de verdad. El sentirme acompañado de vosotros me da suerte. Siempre lo he dicho. Porque cuando estoy solo y llevo una racha de 50 cajas de mierda. Me pongo muy triste, tío. Os lo digo de verdad. Me pongo muy triste. Editor, mira lo que te piden por ahí. Edit de azules. Va a tener poco trabajo el editor porque te va a tocar cuchillardo. Pero ojalá, y es más, ojalá las mierdas de personas que existen en YouTube. Que están ahí pendientes para hacer el resumen de lo bueno. Ojalá hoyos de tanto trabajo que se os vayan las ganas de poner en qué minuto. Porque sabéis que me jode. Pegarme yo aquí abriendo cajas 40 minutos. Pagar al buen editor para que haga su buen trabajo. Que una cosa no quita la otra. Resume absolutamente todo. Y encima, aun habiéndolo resumido. La peña se va directamente al puto resumen de los minutos. Hijos de puta. O sea, el vídeo dura 10 minutos y quieren ver lo mejor en uno. Oye, de verdad. ¿Queréis que hagamos un opening de 400 cajas y os pongo solo lo mejor? ¡Cosa! Vinisteis a dar suerte, ¿verdad? Ojalá Dios os oiga, tío. Por favor. ¡Ay, la MP9! La quiero, la quiero. No la tengo. Nunca me ha caído. Y lo peor de todo. El otro día vendí. No sé cuántas sacas de estas. Tengo tres. Vendí creo que cuatro o cinco. Todos los malditos upgrade que he hecho. Todas las rojas que he mandado esta caja siempre ha sido laca. Ni una maldita MP9. Ni puta una maldita MP9. Ni una. Bueno, por no hablar de cuchillos. Ya eso es otro puto rollo. Eso ya. Eso ya es algo subreal completamente. Bueno, creo que me queda pasta todavía. Me quedan 42 euros. Para que, por si acaso, después de 200 no me ha caído nada, podamos perder un poquito más de dinero. Es muy importante. El opening de hoy, amigos, son 670 euros en 200 cajas y 200 llaves. ¿O qué? Ok, casi nuevo. Llevamos una roja y una rosa. Lo que quiero decir que si estás viendo esto, deja tu me gusta, suscríbete. Y en los comentarios puedes poner cuál caja te gustaría que abriéramos para el siguiente. Importante. Si tú quieres que abra la caja de guantes y te metes a los comentarios y hay una persona que ya ha puesto la caja de guantes, en vez de escribir el mismo comentario, dale un me gusta. Y así me es más fácil saber cuál es la que queréis. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? ¿Cuál de las 5 counter juegas? ¿A la offensive? Sí, de los 5. ¿Cómo que de los 5 counter? Hombre, si cuentas handlife como counter strike. Yo empecé en el handlife. Empecé en el handlife. Esto es lo más real que os puedo contar. Yo era un viciado del handlife, pero un viciado de los buenos. De fugarnos de clase para ir a jugar con todos los colegas y quedar siempre el primero, pero con una diferencia abrumadora siempre, sin excepción. Ganaba todo. Y luego salió el CS 1.6. El CS, el primer counter. Y ni lo toqué. No lo jugué nunca. Never. No lo toqué. Por favor, chat. Tenemos que ir practicando. Siempre lo digo. Siempre que estamos en el periodo, hacemos un opening. Tenemos que practicar para cuando caiga un cuchillo. Quiero que todo el mundo ponga un emoticono de un cuchillo. Por favor. Quiero verlo. O todos, oh my god. O sea, tiene que estar el chat a fuego. Pasando a toda puta hostia. Ahí está. Ahí está. Me mola. Me mola, pero hay tres. O sea, creo que hay mucha gente rascándose los huevos, ¿eh? Vale, vale. Bueno, va pillando ritmo. Va pillando ritmo. Ok, me mola. Oh my god. Lo grande. Me gustaría que en vez de ser siete los que participan fueran ochenta y fuera una edad de olla. Pero ya veo que estáis muy tranquilitos rascándoos la polla, ¿eh? Se está de puta madre, ¿verdad? Con el móvil viendo el directo. Ahí con la carita así apoyado en la almohada, con una manita en la polla y en la otra mi móvil. Que tampoco es muy agradable que me estéis viendo con la mano en la polla. No sé si puedo pediros, por favor, que os saquéis la mano del calzoncillo. Pero, por favor, me gustaría. ¿Os habéis dado cuenta que si era poco, las cajas costaban dos diez, las han subido a dos diecinueve? He de quedar loco. Lo sé. Yo también. Sí. Ok, segunda rosita. No está mal. Cercó la ente cuatro. Qué rabia reventada. ¿Otra? ¡Otra! ¡Let's go! ¿Pero qué está pasando de repente? Hay que hablar de pollas. Vamos a hablar de pollas. ¿Cuántos mide el rabo? Caja cincuenta y nueve. Pues mira, no me apetece contar, pero te doy la cinco nueve. Cinco nueve para ti. ¿Quién ha sido? Oliver. Oliver. Vamos a ver. Cuatro. Bro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oliver! ¡Grande! Cinco nueve. ¡Ay! O sea, esto en dieciséis cajas sacar cinco rosas no tiene puto sentido. Yo una vez saqué cuatro rosas seguidas y lo sabemos todos. Está en el canal. Yo creo que es el récord. Cuatro rosas seguidas. Es imposible eso, ¿verdad? ¿Vosotros sabéis cuál es ese color que es del limón? Ese color rollo entre naranja y rojo. Un color así también bastante vivo. Coño, el color del sol cuando eres chiquito y dicen, pinta un sol. Tú del tirón coges el color. Es que no me sale. Porque como parece que no existe. ¿Verdad, gordo? ¡Dame el amarillo, hijoputa! ¡Ah! No, no soy daltónico. Bueno, no os voy a mentir. Soy daltónico, pero solo me pasa con un color. Y es un color que nunca me pude aprender. Y esto es muy curioso, tío. Es muy curioso. Presta atención. Tu a un daltónico. Y me di cuenta cuando era chiquitito y tenía un compañero, un amigo. Que era daltónico. Y me dijo, no, no, si es que yo no soy daltónico. Es que yo no me he aprendido los colores. ¿Sabéis por qué no te puedes aprender los colores? Porque eres daltónico, cabrón. Si tú estás pensando ahora mismo que de pequeño fuiste incapaz de aprenderte los colores. Es porque no los diferencias. Por eso no te los aprendes. Aprendes los colores son muy básicos. O sea, para quien no sea daltónico. Sabemos que el amarillo es amarillo. El rojo es rojo. El naranja es naranja. El azul es azul. El verde es verde. Y no hay opción a error. O sea, los colores son muy llamativos. El que no se ha aprendido los colores de pequeño es porque es daltónico. Lo tienes que saber. Y yo hay un color que no me aprendí de pequeño. Pero no me lo aprendí porque no lo diferencio. Hay un color, os lo juro, en mi vida que no existe. Y cuando veo ese color, digo, ese es el color. ¿Y sabéis por qué no sé? Porque no lo diferencio. Y es el color base. Ese blanco roto que le llama a la gente. Ese amarillo apagado. Yo no lo veo. Mira, esto por ejemplo de aquí. Esto es un gris, más o menos. Esto que estáis viendo por aquí. Es un gris raro. Pero es tirando también a base. Pues yo, me cuesta mucho diferenciar ese color. No sé qué color es. No, no, solo me pasa con el base. Solo me pasa con el base. No hay otro color que no vea. Yo me meto aquí y veo perfectamente el verde, el amarillo, el rojo, los tonos anaranjados, azules que tiene la MP9. Los rosados morados combinados con azul. El naranja con el blanco negro. Todos estos colores rollo galaxia, morados, rojizos, azules. Diferencio todos de puta madre, de verdad. O sea, sé que los diferencio de puta madre. Pero hay un color que es muy parecido a este, pero más claro, tirando a menos, un poquito más amarillento. Una mezcla rara. Ese color que dices es casi igual al de la caja de la parte de arriba. Bueno, sí, pero esto yo lo vería casi salmón. Mira, este color, por ejemplo, yo lo veo casi salmón. Este color lo veo prácticamente salmón. Un color cobre, algo así. Sí, sí, de verdad, los colores que sí, que no os veo, que no soy gilipollas, ¿sabes? Este color, os lo juro. O sea, sé que va a sonar a que soy gilipollas. A ver, en el directo se ve más amarillento. Pero este color yo lo veo y no sé decirte qué color es. Te lo juro. Te digo que es Bains porque es con el único que me pasa. Entonces yo sé que soy daltónico de este color. Este color no lo diferencio. No lo diferencio. Es rollo un marrón muy claro, tirando como un poquito también amarillo, pero muy poco, prácticamente nada. Bueno, de hecho, en el directo se ve más o menos parecido. Un color piel mucho más claro que un color piel, desde luego. Mira que yo soy blanco radiactivo y lo veo mucho más claro que mi color. Es un color que no diferencio, de verdad. O sea, es muy surreal porque el día que yo me enteré dije, no, ya está, yo soy daltónico de este color. Porque no lo diferencio, es que no sé qué color es. No, es Bains, ¿vale? Pero es que sé que es Bains porque no diferencio el color, ¿sabes? O sea, imaginaos vosotros que veis todos los colores de puta madre, pero este color de aquí no sabes qué color es. Tú lo miras y no ves un color. Es que yo en Bains no veo un color. Veo la combinación de varios, ¿sabéis? Otra rosa. Ser daltónico, conozco mucha gente daltónica. Y escúchame, hay, bueno, un amigo mío, esto lo cuento, como coña, pero cuidado la brevedad. La gravedad, más que brevedad. La gravedad, cuidado con la gravedad de lo siguiente. Lo veo rojo, todo lo que sea verde, voy a verlo rojo porque soy daltónico. Claro, pero es que hay distintos tipos de daltonismo. Un colega mío es bastante daltónico. Los verdes y rojos no los diferencia. Para él creo que todos son verdes o rojos, creo que es el mismo caso que el tuyo, Destromire. Pero también en su caso, el gris oscuro, el gris oscuro, atentos, que ahora vais a decir, hostia, el gris oscuro lo ve como el verde oscuro. Y el verde oscuro no lo diferencia, o sea que lo ve como rojo, prácticamente. Pero él cree que es verde, ¿vale? Una movida de la hostia. Bueno, yo me llevé las manos a la cabeza. El día que me enteré que para él todos los coches del mundo del interior es verde, dije, ¡no, tío, no! ¿Ves el mundo fatal? Claro, el interior de todos los coches es un gris muy oscuro tirando a negro. Pues él lo ve verde y le dije, ¡no, tío, no! Hay gafas para daltónicos. Bueno, yo vi un pavo. Esta sí que fue muy heavy. Era un documental en la que había un tío, que no es que fuera daltónico, tenía un problema. Los bastones del oído se llaman. Lo que hace que puedas reconocer los colores. Y no veía ningún color. Llevaba cuarenta y pico años de su vida viendo los colores en tonalidades de negro-blanco, tonalidades de grises. O sea, el color llamativo lo veía más blanquecino y el color más oscuro lo veía negro. ¿Qué pasa? Que en mitad de la noche él veía todo negro. Pero absolutamente todo, excepto las luces. Y era una movida. Era una puta movida. Y resulta que a este tío le hicieron unas gafas especiales. Que eran la hostia. Y que podía llegar a ver colores. Cuando se las puso se echó a llorar. Porque vio lo bonita que era la vida. Y era un tío que solo veía blancos, negros y tonos intermedios. Os lo juro, eh. Había un documental de ese pavo. Y cuando se puso las gafas se echó a llorar. Se la regalaron, no sé si era para su cincuenta cumpleaños. Cincuenta años de vida sin ver lo que es un color. Viendo solamente blancos, negros y tonalidades intermedias. Es una puta ida de olla, eh. Y cuando se puso las gafas se echó a llorar. Porque igual vio el verde por primera vez. Es que no somos conscientes, claro. Y estamos hablando de gente daltónica. Que por suerte ven. Imaginaros lo que puede llegar a percibir una persona que nace ciega. Porque una persona que se queda ciega sabe lo que son los colores. Y sabe lo vivo que es la naturaleza. La cantidad de colores que te ofrece. Es una locura. Pero imaginaros una persona que nace ciega. Que por cualquier casual. No sé si ya estará inventado. Pero que de alguna manera le puedan hacer. Llegar a sentir, porque ver nunca lo van a ver. Llegar a sentir como son los colores. Chavales, hostia. Va, joder, que va a quedar un amarillo, coño. Os veo desmotivados. Eh, eh, eh. Os veo desmotivados, joder. Venga, va. Un poquito de motivación, coño. Abre la última caja. Si toca cuchillo te lo quedas. Gracias por el detalle, Juan. Gracias por el detalle de que si me toca la última. En mi propia caja me lo quedo. Te lo agradezco. ¿Te imaginas que todo lo que me caiga lo tuviera que encima dar? Estaríais pobres todos. ¡Ojo! Hostia, eres el puto visionario. Eres el puto visionario. Hola. Pero flipando, eh. Estas cosas son las que me rayan mucho. Que de repente un suscriptor te diga algo. Y que pase, tío. Si cayeran en todas las cajas rojas. Habría dos opciones. La primera es que fuera multimillonario. Porque estaría todo el día abriendo. Cuesta dos pavos. Y te da 20. Pues todo el día multiplicaría por 10 mi dinero. Literalmente a diario. Y luego la otra opción es que las rojas no costarían una mierda. Porque todo el mundo tendría rojas. Pero si solo me pasara a mí, sería multimillonario. Mueve la caja. Habrá de abrir la caja y darle a cerrar. Vamos a hacer... A las 13 en punto te toca algo bueno. Quedan dos minutos. ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Bro! Estoy muy rayado con vosotros. Nada, ¿qué va? Estoy muy rayado con vosotros. ¿Qué va? ¡Estáis locos! ¡Estáis locos! ¡Es la primera que lo hago! ¡Es la primera que lo hago! Cuchillo tradicional Bowie. ¡La primera que lo hago! ¡Estáis fatal! ¡Estáis fatal! ¡Estáis fatal! ¡Estáis fatal! ¡Me dice un suscriptor! Poker. Abre una y cierra la del tirón. La primera que lo hago, bro. ¿Qué posibilidades hay? No, que estáis locos, eh. El pavo. No, abre la última. Una roja. No. Abre y cierra un cuchillo. ¿Qué os pasa? Iros, dejadme solo. No quiero... Esto no lo hago... ¡Sois satanás! ¡Estáis locos! ¡Estáis locos! ¡Dios! ¡Qué guapo! Bro, cuando he visto rojo me asusta. Pero cuando he visto que era un cuchillo digo... ¡Buah! ¡Hostia! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada no haberlo visto! De verdad, ¡qué putada no haberlo visto, tío! Bien. Bien. Buen cuchillardo. ¡0,009! Esto cuesta pasta, eh. Esto cuesta pasta. No, no va a costar 400 pavos. No creo que llegue a 400 pavos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? ¿800 se ha vendido el último y no hay ninguno a la venta? ¿De verdad? Me acabo de recuperar todo el puto opening, bro. Chat, cómo os quiero. Cómo os quiero, tío. O sea, os lo he dicho. Voy a hacer el opening el próximo en directo porque sé que siempre me caen cosas. Siempre me caen cosas en directo, bro. 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 Sois conscientes de que os he podido hacer caso a lo largo de todo el directo. O sea, esto es lo que me mola de la vida, tío. Las sorpresas que te depara. Os he podido hacer caso durante todo el directo. Ha habido gente que me ha dicho varias veces, cierra la. Porque he hecho caso literalmente solamente a las dos personas que se han alineado los astros para que cayera. Me he rayado mucho cuando, de verdad, cuando me ha caído un cuchillo. No sabía si celebrarlo o echarme a llorar. Estaba cagado. Digo, ahora me aparece aquí por detrás y me da por culo. No sé. Algo inesperado. Me han caído todas las putas armas de la caja. Todas. Porque el resto las tenemos. El resto las tenemos. Me falta esta. Sería espectacular. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho caso al suscriptor? ¿Qué hubiera pasado? Aquí ya viene el colapso mental. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho caso al suscriptor? ¿Esa caja me hubiera dado un cuchillo o no? Ya está. No hay respuesta. Da igual que me intentéis convencer. Te puedo contrarrestar. En cada momento puedo contradecir lo que opines. Y lo mejor de todo es que no puedes decir que no tenga razón. Es lo mejor de esto. YouTube, os quiero mucho. Vídeo espectacular. Lo único que podemos decir es que hemos sacado un cuchillo. Hemos sacado una roja. Rosas hemos sacado infinidad. Ocho rosas. Dos rojas. Y un cuchillo. Opening de los completitos. Lo que quiero decir, amigos, que en los comentarios de este vídeo tenéis que poner cuál sería la caja que queráis que abramos para la siguiente. Recordaros que no voy a grabar nunca más un vídeo de cajas solo. Se acabó. Primero, me lo paso mucho mejor en la descripción. Segundo, me acompañan y no me pongo triste. Y encima, lo tercero y la conclusión final, me caen cosas. Me ha caído un cuchillo que no hay ninguno a la venta. Literalmente, me ha caído un cuchillo, que no os miento, que no hay ninguno a la venta. Ninguno. No hay ninguno a la venta. Ninguno. Nadie lo está vendiendo. Descripción del vídeo, recordadlo. Varias cosas, lo tenéis ahí. La intro que habéis visto también. Adiós.